El resultado del concurso, estamos muy satisfechos, supone una subida porcentual importante en el mercado nacional, que hay que destacar que supone el 55% de los ingresos a los derechos audiovisuales del fútbol en general. Para nosotros es un mercado muy estratégico, el mercado nacional, por lo tanto, nunca puedo decir si es el mejor posible o no, pero desde luego fue un gran resultado del concurso que obtuvimos. Sí que se va a producir un cambio de mercado con la erupción de las OTTs, eso sin duda. Netflix, HBO han supuesto una erupción del cambio de mercado del mundo de los telecos. ¿Quién iba a decir hace cuatro años que Movistar iba a hacer estas importantes inversiones en producción propia? Eso es una consecuencia de la erupción de Netflix y HBO en los mercados audiovisuales. Pues en deporte, con esta erupción de las OTTs, ¿qué es lo que va a pasar? Hay que estar preparados para ver lo que va a pasar. El concepto es, estamos dependiendo de las televisiones, ¿no? Porque las televisiones nos pagan porque recaudan dinero a nuestros aficionados que hay en España y en el mundo, viéndolo en casa, porque ahora todo el mundo paga por ver el fútbol español en televisión de pago. ¿Qué son las televisiones? Mero recaudadores de los espectadores que tengo por el mundo, por lo tanto, la dependencia no es de las televisiones, será de los espectadores que tenemos ahí. Y tenemos un número de espectadores importantes y no vamos a tener grandes sufrimientos a nivel, sobre todo internacional. ¿Qué nos puede afectar? Las coyunturas de mercado y los temas de la competencia. O sea, donde tenemos que estar preparados siempre y tenemos que estar muy concentrados es en España, porque es el 55% de los derechos audiovisuales y no tengo que explicar cómo está estructurado el mercado. Parece un poco de xenofobia, eso sí que es xenofobia, ¿no? No me gusta el inversor porque es extranjero, ¿no? Y siempre dicen, no, porque vino Peter, man, diva, alisayet. Bueno, pues si ponemos una lista también de empresarios españoles o inversores españoles que han hecho algunas, pues entonces no hay que... el inversor no es bueno o malo por la nacionalidad y de donde provenga. Ese es el primer mensaje que hay que dar, ¿no? Pero de hecho los que están llegando los últimos años a España, que son grandes empresarios, bastante serios, con un modelo todos de negocio a medio o largo plazo. ¿Por qué no han llegado jeques tipo Manchester City? Porque no los queremos aquí. No, no los queremos y saben que en nuestras normas de control económico su modelo de negocio no les permitiría. Vamos a ver, un Manchester City y un PSG aquí no podrían competir. Aquí no podrían competir. Es imposible que esos modelos de gestión que hacen pudiesen aquí competir. No, nosotros ya tenemos un informe que hemos presentado a bastantes grupos políticos y también al gobierno de España, donde la fiscalidad, el futbolista profesional y el deportista profesional en general, España es el peor país, por lo menos en fútbol, de las cinco grandes competiciones europeas. Encima ahora con el pacto PSOE-Podemos, con esa subida que podía afectar a un 6%, a más de 700 jugadores nuestros, nos haría un daño muy complicado en el fútbol español, porque ya somos menos competitivos fiscalmente, pero digamos muchísima competitividad. Cristiano Ronaldo se fue por un tema fiscal, por una situación fiscal mucho mejor en Italia. Se nos podrían ir 20, 25 grandes jugadores de los clubes españoles si esa norma fiscal se aplica a los deportistas profesionales. Gracias.